... Si viene algún profe más a dar una mano porque es directamente sin driles, gracias. Vamos a mostrar solamente rotaciones defensivas sobre algunas defensas de riesgo. Atrapese en el lateral, atrapese en el eje y en el poste bajo. O hasta vino y vamos directamente con 10. Guastavino Acá somos 7, 8 2, 4, 6, 8 Bueno Si, si, atacás por supuesto Atacás y de tiradora te vamos a poner Listo, ahí estamos, ahí estamos con 10 Dale, bueno Bueno chicos, ahora van una formación cuerno para empezar Ocupamos las esquinas, lo hacen el eje Los chicos traten de defender Los profes que dan una mano se ponen para atacar Armen un cuerno acá, dale Cuerno, la ofensiva, cuerno Dos grandes arriba, 1, 2, 2 Bloquea, un 4 Bloquea, ahí bloquea vos Te ponés profe allá en la esquina para tirar Defendé la bola Defendé la bola, dale Defendelo Defiendan ustedes acá, dale Para mostrarlo Profe, querés defender Para mostrar En un córner Faltaría uno, Tato Ah, hay dos más, dale Vamos chicos No, vino de chomba y pantalón de vestir Mientras tanto Voy explicando la idea De lo que quiero tratar de mostrar hoy Ayer terminamos con Rotaciones defensivas simples Con esta idea que todas las ayudas las damos con el último Y decimos Nosotros gritamos último A veces se escucha también Las A mí me parece que las palabras en inglés están buenas Porque son cortas y se escuchan fuerte Entonces para mí no tiene ningún problema Decirlas Capaz que gritarlas Es más fácil que decir último Justo con esa palabra no se nota tanto Pero hay otras palabras que en inglés quedan cortitas y efectivas Entonces no hay problema En usarlas Damos todas las rotaciones con el último En situaciones de riesgo Si un grande está cayendo con ventaja Porque atrapaste el picanrón en el eje Si un grande está cayendo con ventaja Porque atrapaste el picanrón en el lateral Si tenés que atrapar por línea de fondo Por supuesto O cualquier penetración con ventaja definitiva Que tengas que salir a parar Siempre el último Como hombre de seguridad El penúltimo es el que cierra el aro El resto se para para dividir Ahora vamos a ver un caso de divisiones Que vos podés elegir Resolverla con tijera Uno para dos Y correr cruzado O situaciones de dos para tres Que se defienden diferente Es una elección del entrenador Yo probé las dos Después me quedé con tijera En la última temporada Pero también sé que el dos para tres Es un poco más efectivo A veces a los jugadores les cuesta un poco más Ahora lo voy a mostrar Entonces como el último da la primera rotación El penúltimo siempre cierra el aro Que se queda ahí hasta que lo sacan Son las reglas principales que tenemos Que ahora lo vamos a mostrar Y los jugadores para dividir Y el que pierde busca el jugador libre O se recupera de acuerdo a la regla defensiva Entonces la primera idea Viene otro jugador Dale, defendé ahí a Paula Mirá que mete Quedate cerca Y qué hay ahí El otro chico que es un grande Bueno, dale Volvete al perímetro Profe, uno de los dos Si querés, Pau No sé si alguno quiere Salir, sale Defendés acá, Nacho Bueno, primero lo hacemos caminando Así terminamos de llegar Y lo podemos ver Estás en tu triángulo Siempre entre el balón y tu hombre Y no entre el balón y el aro Estás bien Un triángulo chato cerca de la línea de pase Cerca de los grandes Tu triángulo chato cerca de la línea de pase El concepto del triángulo Para mí es re importante Que se graben Que en primera instancia Hay que estar cerca de la línea de pase Con el pin interior levantado Para poder recuperar más rápido Y no así Y entre el balón y mi hombre Y no entre mi hombre y el aro Que es un triángulo mucho menos agresivo Hay que armar ese triangulito Capaz menos exagerado No hace falta Bueno, y esta situación Que la usamos en los drills Para estimular la rotación Llevarla en la mano El pick para el lado Ahora vamos a poner cuatro tirador Esperá, esperá Volvé para atrás Volvé para atrás Nosotros las situaciones de cuerno O el primer pick En el que no queremos cambiar con el cuatro Porque no queremos entrar en situaciones De mismatch tan temprano Por ejemplo Pick para transitar O un pick demasiado pronto Como este de la formación cuerno Si todavía no queremos entrar en cambio Cuando viene el bloqueo Saltamos agresivo sin soltarlo Vos pasás cuarto hombre La mayor comunidad de América Latina De entrenadores, profesores y preparadores físicos Demuestran su estilo y forma de trabajo En clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay Los logros deportivos alcanzados por este grupo Van desde torneos argentinos Liga C Liga B TNA Liga Nacional de Básquetbol Campeonatos sudamericanos Panamericanos Juegos olímpicos Y mundiales en todas las categorías La mayor comunidad de América Latina De entrenadores, profesores y preparadores físicos Demuestran su estilo y forma de trabajo En clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay Los logros deportivos alcanzados por este grupo Van desde torneos argentinos Liga C Liga B TNA Liga Nacional de Básquetbol Campeonatos sudamericanos Panamericanos Juegos olímpicos Y mundiales en todas las categorías Chocos en todas las categorías Y mundiales en todos las categorías Los logros mentiones Ligabanos Y mundiales en todas las categorías ¿Y mundiales en todas las categorías Liga anest speeding Música Empedarest